Y la pasión nos topó en esa noche de amor Tan solo éramos dos tratando de arreglar el mundo Y nos invadió el sentimiento hasta lo más profundo Mas no pude descifrar tu primera mirada Y a plena oscuridad rompimos el celofán Nuestros labios se hincharon de tanto besar Nuestras almas rodaron por una canal Sentía que te estremecías Llegar a ti yo no sabía Pero me calculaste y te adelantaste Y este episodio iniciaste Llevas en tu pecho la cruda esperanza El valor de lanzarte la dicha de amarte Mas yo en aquel momento no supe encontrarte Así llegaste a mí con tanta sed de amor Como un regalo de Dios te tuve en aquel rincón El reloj no funcionaba, el tiempo no pasaba Los besos colmaban aquella ocasión Nunca pude imaginar aquella noche bajo las estrellas Jamás el sueño llegó Mi corazón palpitó de una manera feroz Tus palabras cambiaban el curso de mi voz Sentía que te estremecías Llegar a ti yo no sabía Pero me calculaste y te adelantaste Y este episodio iniciaste Llevas en tu pecho la cruda esperanza El valor de lanzarte la dicha de amarte Mas yo en aquel momento no supe encontrarte Mas yo en aquel momento no supe encontrarte Sentía que te estremecías Llegar a ti yo no sabía Pero me calculaste Como una calculadora Descifraste mi demora Sentía que te estremecías Llegar a ti yo no sabía Pero me calculaste Con la dicha de amarte Pero que tonto fui Que no supe encontrarte Sentía que te estremecías Llegar a ti yo no sabía Pero me calculaste Llevas en tu pecho la cruda esperanza El valor de lanzarte Quería andar por tu cuerpo Mi timidez me frenaba Pero me calculaste Que pronto te diste cuenta Como mi corazón palpitaba Sentía que te estremecías Y me calculaste Desde la primera vez Pero me calculaste En lo que cerré mis ojos Cuando los abrí te encontré Sentía que te estremecías Llegar a ti no sabía Pero me calculaste Tu viste el valor de iniciar este amor Y me calculaste Sentía que te estremecías Llegar a ti yo no sabía Llegar a ti yo no sabía Pero me calculaste Tu ataque de amor Que pronto llegó Me sorprendió Sentía que te estremecías Llegar a ti yo no sabía Pero me calculaste Pero me calculaste Mas yo en aquel momento No supe encontrarte Música 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 Gracias por ver el video